Hola amigos mi nombre es Javier, fundador del programa La Venta Emocional y hoy te quiero compartir una estrategia interesante que nos permite aprender cuando nosotros nos enfrentamos a un ataque del cliente y esto quiero utilizar la analogía del Jiu Jitsu, esta disciplina de Karate donde también nos enfrentamos a un ataque del cliente que es lo que nosotros deberíamos de hacer y como hemos aprendido nosotros del Jiu Jitsu para salir beneficiados de esta situación en el Jiu Jitsu lo que sucede es que cuando el oponente hace un ataque lo que el que está recibiendo ese ataque recibe esa energía y la encausa hacia una defensa que podría ser nuevamente un ataque hacia el oponente o bien descargarla hacia otro lado lo mismo sucede en las ventas, nosotros también cuando nosotros recibimos una crítica por parte del cliente hacia nuestra propuesta, nuestro precio, nuestro producto lo que nosotros hacemos es recibir esa energía, aceptar ese mensaje y reencauzarlo también en el problema que podría tener ese cliente de esta forma cuando nosotros recibimos esa crítica nosotros le decimos al cliente si me parece correcto lo que me has comentado pero deberíamos desenfocarnos principalmente en el problema y que mi producto puede ayudarte a solventar ese problema que actualmente tú tienes entonces de esta forma utilizamos esta técnica del Jiu Jitsu en las ventas si te gustó compártelo y dale like y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!